que yo creo que ha generado una reacción y un posicionamiento de la comunidad científica de este país. Ha habido reacciones públicas evidentes y eso es lo que voy a hablar un poco, de hacia dónde vemos, cuáles son las inquietudes que tenemos en la comunidad científica, cuáles son quizá las rutas que debería seguir la administración federal en términos de ciencias, tecnología e innovación para favorecer y potenciar lo que ya se ha hecho. Al menos en el año 2019 hay una propuesta de reducción del 16% del presupuesto para el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología y obviamente eso refleja un comportamiento irregular en el sentido de si se está de acuerdo en fortalecer la tecnología e innovación hay que dotarla de los recursos suficientes. Al menos este año vemos en el país que hay una disminución. Vamos a ver qué pasa a partir del año 2020.